¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy... ¡Nenca, tonta! De Iguancaya, para el mundo, sí señor. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes saben, me acabo de mudar a chica, la muchacha. Desde que tú sentas aquí porque quieres tener tus... Espérate, mi ojo. Ahí está. Desde que tú sentas aquí porque quieres tener los 10 trucos para Instagram Stories. De verdad, he traído sacados desde el mar bajo 8. 8 llaves. Acá lo tengo, imaginariamente. Les voy a enseñar, por ejemplo, cómo buscar filtros nuevos, también qué aplicaciones uso para Stories, para que se vea más bonito. Cositas que otros... De hecho que nadie sabe. O es lo que yo creo. Pero bueno, iniciamos con el video. Hack número 1. Ustedes saben que podrían utilizar el filtro en sus fotos de Stories. Así es, mía. No me refiero a los videos, sino a las fotos. Miren, se los voy a enseñar y la verdad que el paso es súper fácil. Lo primero que debes tener es básico, básico. Instagram, porque si no, mía, yo no sé cómo vamos a hacer esto. Y bueno, vamos a ir a abrir nuestros Stories para publicar nuestra fotito. Me voy a ir a favoritos para evitar el cuac. El cuac, digo, el pack. Entonces, bueno, tengo esta fotito que me hice en mi closet safe. Y no sé más, o sea, arriba van a ver como una carita con brillitos. Le van a dar click ahí. Y aquí van a encontrar como que todos los filtros básicos de Instagram. Mi favorito es ponerle este que es como vintage y se hace súper lindo. Y pues puedes poner nueva foto y súper top. Y me encantó. Ahora, otra forma es que tú también puedes compartir de tu feed de Instagram. Y también ponerle como que un filtrito muy bonito. Voy a ir a mi feed de Instagram. Sígueme por si acaso. Vamos a compartir, no sé, esta foto que tengo yo conversando por teléfono. Le agrago a mi Story. Igual me sale la carita con brillitos. Y vamos a tener ahí todos los filtros. Y se ve súper bonito. Y miren como que atrás se hizo así como que de hojitas. Igual, ¿no? Y pones así como que tap para que vayan a darle me gustos a tu nueva foto. Entonces, ese sería el primer hack. Hack número dos. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, cuando buscamos GIFs y buscamos cositas raras. Lo único que tienes que hacer y te recomiendo es que busquen los GIFs en inglés. Porque vas a encontrar como que más variedad. Por ejemplo, vamos a subir esta fotito que subí yo hoy día de lo que se ha tomado mi cafecito. Y por ejemplo, si yo le quiero buscar como que le quiero poner brillos. Voy a escribir brillos así en español para que lo chequeen. Carga, carga. Me sale este Scooby-Doo que no tiene nada que ver acá. Pero si por ejemplo pongo en English es Sparks. Como es Sparks. Y miren, ahí sí les van a salir los brillitos. Como que cositas así diferentes, bonitos. Entonces, si tú quieres poner, no sé, de gatos, pones God. Puedes ocupar ritos y dog y todo lo que tú quieras, pero en inglés. Hack número tres. Y este es uno de mis diseños favoritos que los puedes hacer en segundos en los stories. Y lo que vas a hacer es simplemente buscar en Google o Safari. Pondos Tumblr. Y por ejemplo, yo quiero buscar como que le hojitas. Y yo me descargué de aquí. Entonces, lo único que hago es abrir mis stories. Tengo acá el fondo de hojitas. Y lo que vas a hacer es que con la herramienta de plumón que está así como que una serpiente. Vas a mantenerla y en el que es tipo transparente, que es el segundo, puedes elegir el color que tú. Este lo mantienes presionado y ¡pum! Ya se pintó como que toda la pantalla. Y se hizo rosadito. Luego puedes utilizar el borradorcito. Al costadito está este circulito que puedes como que hacer ver el tamaño del borrador. Yo lo voy a poner en el máximo. Y me gusta hacerlo como que así, como que lo estoy abriendo y sale súper lindo. Puedes crear como que tu fondo de pantalla de tu celular como tú desees y ponerlo como tus letras y todo ello. O también lo puedes subir a tu story. Por ejemplo, yo le voy a poner acá Neapas con letras rosaditas, por supuesto. Ajá, Neapas. Y por ejemplo, le voy a poner, no sé, un gatito. Entonces, más o menos así puedes hacer como que tu fondo de pantalla propio para tu celular, personalizada. O también lo puedes hacer para tus stories súper bonito. Hack número 4. Ustedes saben que en Instagram no se pueden utilizar espacios, sea en el feed de Instagram. Espéjame que me pongo más raro. O sea, por ejemplo, en tus stories. Entonces, puedes ir a Google y vas a escribir espacio para Instagram. Y bueno, puedes abrir el primerito que te salga, ¿no? No sé, por ejemplo, esto. Cómo separar los párrafos. Y vas a buscar, vas a buscar en una partecita donde te dice copia esto. Pero está más o menos como que por aquí. Ahí está. Dice copia el espacio que está entre los paréntesis. Pones copiar. Te vas a tu story de Instagram. Por ejemplo, ustedes saben que yo bajé el de las hojitas. Y van a darle clic y le van a poner pegar. Yo sé, no se ve nada ahí. Pero van a ir a la parte superior donde está como que una A. Y mire, ya se hizo como que un colorcito. Es más, de acuerdo a lo que ustedes van cambiando de letra. Este espacio va tomando otro ritmo. Por ejemplo, a mí me gusta el que es tipo transparente. Miren, este negrito. Y pone con la tecla espacio, 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 espacio. Y se hace como que un rectangulito que tú puedes utilizarlo para poner tu letra. Y le puedes cambiar de color. Mira, le puse este rosita. Y adicional a ello lo puedes hacer tipo transparente. Pones listo. Y ya tienes algo como que nuevo para que puedas hacer tus stories. Por ejemplo, voy a poner outfit del día, ¿no? Outfit del día. Y así. Y miren, aparece como que en el costadito. Así algo súper editado, súper bonito. Y ya de ahí le puedes agregar, no sé, una foto, lo que tú quieras. Y adicional ahí le agrego el hack número uno de los brillos. Que está súper bonito. Y listo. Ya tienen como que algo súper lindo y cool. Hack número cinco. Y es que, aunque yo creía que todo el mundo lo sabía. Muchos me hubieran dicho, mira cómo comparto mi foto en mi story para que todos le vayan a dar me gusta. Y lo único que hace es que incluso ya lo mostré hace un momento. Le das clic en la foto y hay una flechita así como que indica. Y pones agregar a tu historia. Pero el truco aquí es que tú le puedes poner un color de fondo a ello. Entonces, eliges el color del plumoncito que tú demás desees. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar un rosita. Eliges el color y mantienes presionado. Y voilà, ya tienes tu foto detrás de tu foto. Así es. Hack número seis. Y es que, por ejemplo, tú puedes utilizar letras distintas a las de Instagram. Y súper más bonitas. Y fuera de lo común. Lo único que vas a tener que hacer es ir a buscar a Google o Safari conversor de letras. Y encontré este que me encantó bastante. Y, por ejemplo, tú escribes el texto. Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, vamos a poner otro generador de textos así de Barbie. Eh, para que quede más lindo. Y, por ejemplo, encontré este que me gustó horrible. Vamos a seleccionarlo, vamos a copiar. Y lo voy a poner acá abajito en esta foto. Y sale así, súper lindo. Me encantó horrible. Y yo creo que también puedes editar esa letra, eh. La seleccionas y la puedes cambiar a un rosa. Pueden ver que se cambió. También incluso a esa le puedes cambiar el texto. O sea, por ejemplo, tipo más grande. Miren, a este le puse como que neon. Y quedó súper, súper cool. Voy a cambiar el fondo blanco para que se distingue más. ¿Por qué no se ve la foto? Vamos a hacer esto. También este. Así. Vamos a cambiarle a este color negro. Y así. Y miren que se ve como que neon. Me gustó bastante. Entonces puedes como que cambiar a este a neones. Tipo más delgaditos. Le puedes poner incluso así con el fondito. Y se ve súper lindo. La verdad, tú puedes editar como desee. Me van etiquetando si cuando van haciendo todos los hacks para poder compartirles. Hack número 7. Y es que tú puedes utilizar un montón de preguntas en un solo story. Casualmente yo justo ayer hice una encuesta de preguntas. Y por ejemplo, tenga esto que me dice. Tu blusita que llevas, ¿de dónde es? Entonces voy a poner y compartir respuesta. Me voy a responderle. Me voy a tomar como una foto. Como que es más fácil. Y una vez que tienes la foto. Lo que vas a hacer es. Por ejemplo, vas a ir otra vez a lo que es preguntas. Vas a buscar la pregunta. Que sea una similar o no sé ya. Para hacer el ejemplo voy a tomar esta. Me pone compartir respuesta. Pero yo ya tengo guardada. En el que ya me había tomado anterior. Y por ejemplo, pongo esta, ¿no? Y como que si quiero ir agregándole más, más, más preguntas. Otra vez le pongo descargar. Otra vez voy a compartir respuesta. Esta, por ejemplo, esta dice, ¿qué marca es? Desliza hacia arriba y tengo el último. Y ahí también le sigo agregando la última pregunta. Descargo otra vez por ahí que quieres agregarle más preguntas. Y por ejemplo, no sé. Por ejemplo, diseño de cejas. No sé acá tengo. Desliza hacia arriba y ya está el último. Y así te vas llenando. Llenando de miles y miles de preguntas en un solo story. Si quieres que sea así. Y es más o menos, esa es la dinámica. Hack número 8 para tener unos stories súper cool. Es como que con plantillas bien bonitas. Por ejemplo, viste estas que son como que de Polaroid, que son súper chéveres. Que por lo general tú buscas en aplicación y cuando son bonitos te cobran. Entonces, una forma de poder obtener estos y hacer como que un collage bonito de tus fotos. Es que tú puedes buscar en Pinterest. Puedes buscarlo como Polaroid, plantilla, story. Haces click y aquí hay un montón de opciones que tú puedas hacer. De verdad, me encanta. Se ven súper cool. Pues, por ejemplo, voy a elegir esta. Y la vamos a descargar. ¿Cómo se descarga? Descargar y vale. Ustedes saben que solamente los iPhone tienen, creo, esta opción de poder copiar una foto en un story. Te lo voy a enseñar ahorita. Pero voy a enseñar otra opción que va a ser válida para Android. Entonces, ya tengo la plantilla descargada. Voy a ir a poner, voy a abrir mi story en Instagram. Entonces, acá tengo mi plantilla que dice incluso, ¿cuál es una foto aquí? Así, literal, te lo está diciendo. Vas a ir a tu galería de fotos. Yo voy a buscar en mis favoritos. Y, por ejemplo, voy a elegir este que estoy dándole duro a la vida. Y acá hay una flechita donde te aparece como que copiar foto. Pongo copiar foto. Vuelvo a mi story. Pongo pegar y ya tengo mi foto así súper cool. Pero, ¿qué pasa si tú eres Android y no tienes esta opción de poder copiar y pegar fotos? ¡Calmaos! Porque, bueno, esto te puede ser para bajar otra aplicación que se llama InShot. Que la tengo aquí. Es gratis. En aquí que dice foto, tú puedes elegir la plantilla que elegiste. Es esta. Y, por ejemplo, la vamos a adecuar ahorita a los stories. No se preocupen. Que acá donde dice lona, vamos a buscar stories. Ahí está. Y acá tiene una opción que dice fotos. Vamos a buscar pegatina. Donde dice pegatina, acá hay como que un paisajito. Le hacen clic y ahí ya tienen fotos. Van a elegir, por ejemplo, acá donde dice álbum. Lo mismo, yo me voy a favoritos. Elijo esa de voz. Y también lo puedes mover así súper lindo. Muéverte. No me hagas quedar mal. No, no se puede mover. Sí se puede. Ahí está. Muévete. Lo siento. Ahí está. Y listo. Entonces ya es valid. Y no solamente eso. Esta aplicación para mí lo puedes utilizar. Y le puedes poner la música que más te gusta. Puedes utilizar incluso algún efecto. Hack número 9. Y es sobre los filtros que amamos. Que me van a salir súper nuevos en Instagram. Si tú, chico, quieres copiarse el filtro del amigo, de la Mila. Y quieres también encontrar nuevos filtros. Acá te tengo la solución. Ahora, sincera, por ejemplo, no sé. Vamos a abrir, digamos que, por ejemplo, abro los stories de ella. Y me gusta algún filtro. Y como pueden observar, por ejemplo, donde dice su nombre, su circulito. Y su nombre, por ejemplo, si estoy viendo de la que era aventura. Y abajito dice Orange de Axe, no sé qué. Este es el nombre del filtro. Le vas a hacer clic y te va a aparecer esta parte que dice guardar efecto y probarlo. Lo primero que vas a hacer es guardarlo. Porque si lo pruebas de frente, ya no te va a aparecer el filtro. Entonces vas a poner guardar efecto. Y puedes, si quieres como que encontrar más opciones, te gustó mucho el filtro, así como que anaranjadito. Puedes poner más. Y puedes poner como que más de Axe Jack, que es el creador del filtro. Entonces ahí tú vas a encontrar nuevos filtros y pues para que otros se quieran confiar de ti. Por ejemplo, encontré este que dice Pitch Effect. Que está así como que con la camarita vintage. Y pues lo vas a tener para ti. Y ya yo tengo así como que se ve súper cool. Y te guardas tu filtro y entonces van a quererse como que copiar tus filtros. Y lo voy a poner así. Y listo. Yo siempre le deslizo. Y entonces así es como tú vas a poder copiarte el filtro de otras personas. O también encontrar un nuevo filtro y que te digan, ¡Ay, Dios mío, mira, me encanta tu perro! ¡Hack número 10! No sé si les ha pasado que muchas veces se encuentran aplicaciones para editar tus stories súper bonitas y todas son pagadas. Pues bueno, el ahorro es progreso. Lo único que tú tienes que hacer es grabación de pantalla. Por ejemplo, acá yo tengo esta que me parece muy buena. Pueden bajársela. Se llama Mojo. Y estaba viendo pues acá que hay uno de moda y dice Pro y es pagado. Entonces cuando cae como un ojito uno pone como que visualizar y ya se ve todo el diseño. Y tú le grabas la pantalla y ya está. En este caso, miren, voy a elegir como que las fotos. Voy a llamar como que mis stories para que vean que sí se puede. Pues mira. Y ya tienen como que así organizadito y se cambia, ¿ves? Se ve súper bonito, se van cambiando los outfits y así súper cool. Y lo único que haces es poner en la parte del ojito. Por ejemplo, yo ahorita ya tengo como que grabando la pantalla. Y ya pues yo grabo la pantalla, así todo ok, todo cool. Luego de ahí, pongo, detengo la pantalla y lo publico todo eso en mi story. Como si acá nada, acá la mía se limpió, no pago nada. Eso fue todo, todo el video. Espero que la verdad les haya gustado. La verdad mía, os voy a darle mandito arriba porque he intentado grabar este video como 4 mil veces. El vecino tocaba, el perro saltaba, la mota, el chisito pasaba. Todo pasaba, miren. ¿Quieres que te enseñe como que más aplicaciones para los Instagram stories? O más hacks, cométeme acá abajito, ¿qué más quieres saber? Las dudas, aplicaciones, recomendémonos un montón. Nada sabes que me puedes buscar en mi Instagram como arroba neapaz96. Donde ahí van a estar viendo todo lo que hago en mis stories y comparto mucho, mucho, mucho. Los quiero muchísimo. Hasta el próximo... ...video. ¿Cómo se puede contar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!